Vamos al programa hoy, se confirma que Magda Rodríguez estará un año más, es lo que se ha confirmado el día de hoy, la información está corriendo por todos los medios, se confirma que ya ha renegociado con Televisa, esta noticia no le va a gustar a Andrea Legarreta. Pues casi casi se les puso de tapete más bien. Pues mira, sí, en la renegociación se bajó el sueldo Magda, o sea, va a ganar menos en el próximo año y no le va a pagar a ninguno de sus colaboradores. Esa parte no la entendí, o sea, los colaboradores en este caso son Lambda, los que trajo ella. No, 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 ellos son conductores. Ellos ya están como conductores. Ajá, no, los colaboradores son tipo si llevas al doctor César Lozano, tipo Chanit. Los de secciones que no son fijas. Yo digo, a ver Magda, bájale el sueldo a Chanit o no le pagues, de todos modos ella va a seguir ahí. Ella te va a decir que sí. Ella te va a decir que sí, hasta te va a llevar la noche. Pero Chanit es conductora, ¿no? No, es colaboradora. ¿Pepillo? Colaborador. Ah, ok, entonces no les van a pagar. No les van a pagar. Uy, pues van a dejar de ir. Bueno, Chanit quién sabe, pero Pepillo. Pepillo no va, no, Pepillo no va a ningún lado, este, gratis. Entonces, hay una renegociación según lo que se sabe extraoficialmente. Esto es extraoficial porque ellos no nos van a revelar sus términos de contrato. Tampoco esperemos que ella salga y diga, sí, todo lo que se dijo es verdad. Pues no, verdad. No vas a dejar bien parada la empresa. Pero. Y la empresa va a decir ahí ya le pago menos, al contrario. Exacto. Hay una renegociación en la que ella ha aceptado que se le baje el sueldo para ella continuar un año. Mira, ella lo dijo desde el principio muy claro. Anhelaba producir hoy. Es el sueño de su vida, dice. O sea, para ella era muy importante trabajar en Televisa por lo que representa Televisa y por lo que representa en el programa hoy. Cuando tú tienes eso por delante, quiere decir que estás dispuesto o dispuesta a ceder en muchas cosas. Y por lo visto, ella cedió en la cuestión económica, que tampoco creo que sea poco. O sea, estamos diciendo que le van a bajar, pero seguramente gana. Muy bien. O sea, le bajarán, pero es como quitarle un pelón gato. Y con que le bajaran a la mitad, sigue ganando. Sigue ganando una lana total. Que no creo que sea la mitad, obviamente. No, 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 no creo que tanto. Debe ser un 20%. Un poco por ley no pueden bajar tanto. Debe ser un 20, ¿no? A lo mejor un 20% del sueldo. Y entonces va Magda Rodríguez. Sigue en el programa hoy, el próximo año. Ella va a continuar ahí. Muy a pesar de Andrea Negarreta. Porque aunque ellas lo traten de disimular como quieran, se aborrecen. Esa es la palabra correcta. Entre Andrea y Magda no hay una buena relación. Nunca la ha existido. Yo creo que no va a existir en esta vida. Como dicen, será en otra. Pero en esta no. En esta no, diría Edith González. No, en esta no. En esta no va a pasar. Y pues el programa hoy va a seguir en su peor momento. Porque su audiencia, en este momento, su audiencia promedio es de 800 mil espectadores. Lo cual es poquito, poquito, poquito. Mira, me encanta el sarcasmo de Gabriela García. Dice, ¿cuánto es un? Ah, no, no es sarcasmo.